El veterano político demócrata Joe Biden se convirtió en el nuevo presidente electo de Estados Unidos tras una vida dedicada al servicio público que culmina con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. De orígenes humildes en Sprintón, Pensilvania, Biden ha llevado una dilatada trayectoria durante 36 años como senador de Estados Unidos entre 1973 y 2009. A su currículo añade ocho años como vicepresidente. Amigo de Barack Obama, Biden ganó las elecciones luego de dos intentos frustrados en 1988 y 2008 y luego de vencer en las primarias por carambola al retirarse en su favor la mayoría de sus contrincantes y unos comicios contra el todopoderoso Trump en plena pandemia. Con 78 años será el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos, lo que también ha puesto todos los focos sobre la vicepresidenta electa Kamala Harris. Biden apoyó la guerra de Irak, defiende el sistema de los seguros privados de salud e impulsó una reforma de la justicia en la década de 1990 que terminó con decenas de miles de afroamericanos entre rejas por delitos relacionados con las drogas. Pese a que las dos almas del partido han mostrado su división, en especial por la propuesta de la izquierda rechazada por Biden de instaurar un sistema de sanidad universal en Estados Unidos. Las dos plataformas se han unido con entusiasmo para expulsar a Trump de la Casa Blanca. Biden es ya el presidente electo, pero deberá gobernar en uno de los momentos más difíciles imaginables, con una crisis política, económica y sanitaria que devasta el país, con el Senado posiblemente en contra, bloqueando sus iniciativas, y con el Tribunal Supremo con una histórica mayoría conservadora.